...y esto, cada uno es un mundo diferente, que hay que comprender, ¿no? Bueno, si Dios quiere, estamos juntos el próximo año, o la que repite el año sueldo. Pero si va a cumplir, va a cumplir. Sí, no se sabe todavía, primero creo que pasábamos, después no se sabe.